Unos años atrás, en The Humo, tuvimos la oportunidad de conocer a Manjo, quien junto a Mafe, escribía letras de rap sobre la mujer. En febrero de este año, Manjo lanzó un sencillo como solista, titulado No Podía. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María José Urbina, mejor conocida como La Majo. Quiero agradecerle al programa The Humo por hacer el lanzamiento de mi nuevo video No Podía, canción con la cual trato de transmitir un mensaje a todo el que la llegue a escuchar, a todos los jóvenes, a toda la sociedad, a que no nos dejemos influenciar por comentarios negativos, a que no permitamos que alguien nos diga lo que no podemos hacer, porque podemos hacer y alcanzar todo lo que nos propongamos si así lo queremos. Bueno, muchas gracias por el apoyo, respeto y paz. Cuídense. Y te lo presentamos a continuación. El tiempo nos pone a cada uno en su lugar y lo que es para vos nadie te lo va a quitar. El viento es quien me guía, me mantengo tranquila, yo soy mi competencia y mi talento no se alquila. Hay mucha fila de gente esperando a lo fácil, prefiero lo difícil, me iré por otro carril, y no por ser mujer, soy débil o frágil, imbécil, no te equivoques, por mi apariencia dócil. En dosis me inyecto suficiente autoestima, no me conformo con poco, tampoco quiero la cima. En tarima jamás derramaré lágrimas, para llegarle al prójimo eso más bien da lástima. Patético escucharlos cuando me subestiman, hacer rap no solo trata de escribir un par de rimas. No conocen ni la cuarta parte de mi vida, de nadie me dejo y no cualquiera me intimida. Podemos soportar más de lo que creemos al final del día. No somos lo que tenemos, somos lo que demostramos sin ponernos stop. Ahora te respondo por qué hago rap. Lo hago porque puedo, puedo porque quiero, quiero porque dijeron que no podía. Lo hago porque puedo, puedo porque quiero, quiero porque dijeron que no podía. Odio las entrevistas, la verdad es que me estresan. Ser famosa, en serio es lo menos que me interesa. Me esfuerzo por lo que quiero y no necesito riquezas, como esos que por tres pesos a cualquier santo le rezan. Qué pereza cuando dicen tu rap no se va a escuchar. Sin apoyo el gobierno te puede patrocinar. Antes de eso prefiero tragar vidrio molido que rapear una canción con un mensaje vendido. Es jodido vivir de la música el día de hoy y peor si no cantas como los Mejía Godoy. Pero sigo en la lucha porque esto es lo que soy. No importa si me escucha una persona en donde estoy. Pero ahí voy, ahí la llevo, esto para mí no es nuevo. Ya tres años y me falta para encontrar un relevo. Le hago huevo, no, tengo bien puestos los ovarios. Sin tanto malandreo, tampoco tengo el vestuario. Lo hago porque puedo, puedo porque quiero, quiero porque dijeron que no podía. Lo hago porque puedo, puedo porque quiero, quiero porque dijeron que no podía. Lo hago porque dijeron que no podía.